Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta 31ª semana en The Brewer Factory y como siempre con Alfredo a mi lado. Buenos días Manu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 aquí con ganas de empezar el programa. Y aparte el podcast de hoy es el que a ti te gusta, ¿eh? Es el de marketing. Marketing. Tu especialidad podríamos decir. Bueno, un poquillo de lo que estoy estudiando y me gusta y relacionado con la cerveza aún más, ¿no? Entonces, marketing, noticias y el evento. Un evento chulo, ¿eh? De una marca bastante chula. Hoy nos vas a hablar de si sirve de algo el packaging en el marketing online, de las etiquetas. Exacto, hablaremos un poquito del packaging en el modo online y también hablaré de un estudio que hubo en el Lineal, ¿vale? En Estados Unidos sobre la etiqueta de las cervezas. Yo no sé si lo he contado aquí en el podcast o no, pero cuando fui a cubrir un evento que había en Ucrania, nos hablaban los chicos de los lineales del supermercado y nos contaban que hacen análisis muy exhaustivos acerca de cómo reacciona la gente delante de ellos, ¿no? Y en Ucrania, concretamente, los supermercados tienen un lineal entero de cervezas caducadas que la gente se la toma como si fuera la cerveza real. O sea, es la prueba de las que han hecho los cerveceros, ¿no? Antes de sacar la cerveza. Y son pruebas de cervezas o cervezas oxidadas, que no sirven para nada ya, que aquí en España las tirarían, allí se las toman. Y las venden como oro, ¿no? Sí, sí. O sea, nos dijo el jefe del supermercado que si por ellos, o sea, si por la demanda fuera, tendrían que tener todo el lineal de cervezas exclusivo de estas. O sea, flipa. Flipa. Porque veamos la importancia de la etiqueta, nada, el packaging y un poco la historia que hay detrás para vender, ¿no? Exacto. Entonces, ¿te parece si empezamos con lo del packaging en el marketing online? Sí, mira. Bueno, por mucho que se venda en online y lo que creamos sea el producto, no quiere decir que el packaging sea importante, ¿no? El packaging en la hora de vender es muy importante, ya lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, ¿vale? Y el consumidor le da mucha importancia, aunque no lo creamos, ¿vale? Entonces, primero es el primer contacto que encontramos con el consumidor. Entonces, por aquí, un poco esa imagen de marca, también si es atractivo también ayuda mucho a la hora de visual, ¿no? De que abra en la casa. Sí, de lanzarte y decir, va, lo compro, ¿no? Sí. Tú dices un poco cuando estás navegando en la web, ¿no? Un poco cuando estás navegando en la web y cuando te llega en la caja en casa, ¿sabes? Sí. De esto quería comentarte porque te acuerdas que, bueno, nosotros estamos buscando cajas de cartón para la tienda online, para que os lleguen a casa las cervezas, y nos decía el chico, dice, oye, es que la caja les dura 20 segundos en la mano como mucho, ¿sabes? O sea, nosotros tal vez, desde el punto de vista del fabricante o del comerciante, le das una importancia excesiva a la caja, ¿no? Ya, pero si tú pagas, por ejemplo, 100 euros por un producto y te llega una caja de mierda, por decirlo así, ya aquí ya encuentras una mala relación entre el producto y el packaging, ¿no? Y la imagen de marca también es poco satisfactoria, ¿no? Vale. Entonces, claro, aquí muchos usuarios encuentran una experiencia no satisfactoria por culpa del envase, ¿no? Porque es difícil de abrir, estar ahí media hora para abrir y encontrar el producto y luego serán una cajita pequeña, ¿sabes? O no lo encuentran atractivo también, ¿sabes? Y muchas cosas así son las que hacen que se perjudique a la marca, ¿no? Claro. Luego también la importancia del unboxing. ¿Qué es el unboxing? ¿Vale? Esto es una palabra en inglés, pero podríamos llamarlo videotutorial, de toda la vida, ¿vale? Entonces aquí es importante hacer un pequeño videotutorial de cómo abrir el producto, cómo funciona. Cuando estuvimos mirando nosotros la caja que hay para hacer las fotos a las cervezas y demás, ¿te acuerdas? Que vimos luego un vídeo de cómo funcionaba, pues es un poco eso. Es alguien que le explica cómo funciona el producto, cómo lo hables de la caja, qué hay dentro de la caja, un poco explicar todas las características y que sea mucho más visual, ¿sabes? Esto se hace muchas veces por YouTube. Tú te referías ahora con lo de la caja, que nuestros oyentes no lo saben. Sí. Que es que estamos preparando la página web y para ello estamos haciendo las fotos de las botellas y entonces hemos comprado una caja que representa como un fondo y que hace más nítidas las fotografías, ¿no? Sí, como si tuvieras un estudio, pero un pequeño, una cajita. Entonces, bueno, matizar que hemos tenido un problema, compramos una caja más pequeña de lo que necesitábamos. Pero bueno, para productos más pequeños ya sirve, ¿no? Ya nos sirve, sí. Entonces vimos un tutorial en YouTube de cómo funcionaba, ¿no? Y un poco es lo que se refiere a Fred. A ver, no tenéis que vosotros ahora hacer tutoriales de cómo abrir vuestra caja de cerveza, pero sí que es cierto que le podéis poner algo diferencial, algo... Sí, esto se usa mucho para los productos que son nuevos en el mercado, que la gente no sabe cómo usarlos. Por ejemplo, este, la caja, cuando te viene, te viene plegada de una forma que si tú la recibes no sabe cómo se abre. Entonces, siempre va bien hacer un vídeo y decir en las instrucciones que tenéis un vídeo donde explica bien cómo abrir la caja y cómo usarla. Pues vas tú al vídeo y lo ves. Entonces, para nuestros oyentes, que la mayoría son fabricantes de cerveza, podríamos afirmar que lo que podrían hacer ellos sería un tutorial de cómo abrir bien la cerveza y cómo servirla. Podría ser una... Desde que la sacas de la caja hasta que la sirves en el mercado. Exacto. Podría ser una buena opción para explicar cómo servir una buena cerveza, cómo saborear bien la cerveza... O cómo ponerla en la nevera, porque mucha gente la pone de una manera que a lo mejor es perjudicial. Exacto. Pues eso es un poco que es el unboxing, ¿vale? Vale. Que es el vídeo tutorial de toda la vida. Vale. Y hablamos de qué funciones cumple un buen diseño del pavión, ¿vale? Vale. Primero de todo, es el que contiene. Esto es importante. La caja, lo que sirve es para poner bien el producto. No se rompa en el transporte de la fábrica o de donde esté a tu casa, ¿sabes? Sí. Y entonces la importancia es que haya una buena seguridad y que te llegue el producto bien, ¿vale? O sea, que no solo tiene que ser llamativo en cuanto a color o en cuanto a mensaje por la parte de fuera. Exacto. Sino que también tiene que ser, pues esto que dices tú, ¿no? Seguro. Exacto. Si yo vendo cajas, pues a lo mejor tengo, o sea, botellas de cerveza, a lo mejor la caja tiene que ser un doble canal. Exacto. Un doble canal es que va con dos tiras de cartón para que no se rompa, ¿no? Entonces, bueno, te referías a esto, ¿no? Sí, exacto. Luego también es importante que informe, ¿vale? Aparte de que proteja, como hemos dicho antes, también es importante que hable sobre el producto, ¿no? Porque si hablas un poco de, yo qué sé, si estás hablando de cerveza en este caso y tu producto, la caja, te informa de otra cosa o no tiene nada que ver con el producto... Sí, o viene sin nada, sin una simple referencia a qué es, ¿no? La típica caja de Amazon, por así decir. Sí, sí, sí. Pues entonces, no concuerda tu producto con la caja, pues puede ser perjudicado para la marca, ¿no? Entonces podemos ver, en adelante tenemos un ejemplo... O nuestro ejemplo, el de la caja nuestra, que va a ir con el eslogan nuestro, que es de con cerveza no hay tristeza. Exacto. Por ejemplo, el ejemplo que quería contaros es el LotCrate, que es una caja de... porque venían cosas de Marvel y así, ¿sabes? Porque al chaval también le gusta Marvel, o sea, le gusta el marketing, le gusta Marvel. Y en su web, pues se ve la caja con lo que viene dentro de la caja, ¿sabes? Y esto también es muy importante a la hora de vender por online, ¿vale? Porque estamos hablando online. Es importante que lo que tú vas a vender concuerde con lo que te va a llegar a casa, ¿sabes? Claro, que no abras la caja y veas que hay otra cosa diferente. Exacto, exacto. Un poco que haya relación con lo que te va a llegar con lo que vendes, ¿no? También un punto importante es que se diferencie, ¿no? Porque hay muchas marcas, hay muchas empresas que están haciendo lo mismo que tú, a lo mejor, y tienes que tener algo diferenciador que ventas más, ¿no? Por ejemplo, podría ser una etiqueta o una tarjetita al abrir la caja que ponga, gracias por consumir nuestras cervezas... Exacto. O que la caja, en vez de abrirla por arriba, se abra por un lado, o que se abra... mil cosas, ¿sabes? Y puede hacer que se diferencien, que a lo mejor para el consumidor no es importante porque abres una caja, pero es algo atractivo, ¿no? Claro, es como que te apetece abrir esa caja. Exacto. Pero el ejemplo que voy a poner, que todo el mundo conoce, es el de la caja de iPhone, ¿vale? Vale. La caja de iPhone abres, primero ves el iPhone, debajo ves los auriculares y todo esto, y vas abriendo, 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 como si fueran unas... ¿cómo se llamaban estas? Muñecas de... sí, las muñecas rusas, ya sé lo que dice. Pues es así, vas abriendo, vas abriendo, vas abriendo, encontrando todos los productos. Es algo chulo, es diferenciado, porque todas las... si te fijas, todas las cajas de móviles antes era abrir, encontrar el teléfono y el cargador debajo, ¿sabes? Sí. Y están un poco abriendo, ir abriendo, como si fueras desenvolviendo el regalo, ¿sabes? Sí, un poco que te da la sensación de que todo lo que has pagado está bien invertido, ¿no? Exacto, y es así una caja atractiva y demás, pues entonces estas cosas son las que venden. Aparte de que el producto es bueno, pues el packaging también es atractivo, ¿no? Y en el caso de la cerveza, pues podría ser esto, ¿no? O a lo mejor que, pues mira, con la compra de la caja, al ser 24 unidades, al abrir hubiese, pues lo que hemos dicho antes, una tarjetita que marca un poco de diferencia, o yo qué sé, una camiseta de la compañía, ¿no? Exacto, y a raíz de esto, pues atraer, ¿no? Entonces puede hacer un packaging, pues más atractivo en el sentido de que, pues si vendes, como en nuestro caso, cervezas, puede hacer a lo mejor una caja con una forma de cerveza. Eso estaba pensando yo justo ahora. Entonces sería muy chulo, ¿no? El ejemplo que iba a ponerlos es aquí unos que venden CDs, ¿vale? Y son muy de los 80 y demás, pues hicieron una caja de un cassette, de los que se ponían de vídeo, y dentro con los CDs, bueno, un poco unas fotos y demás. Para no perder la esencia de lo que eran, ¿no? Es muy atractivo, y si lo ves tú en una caja de, o sea, en una tienda de CDs, pues irías directo a eso porque te llama la atención, ¿no? Es un poco lo que pasa luego, ¿no? Y luego hablaremos con lo de las etiquetas, ¿no? Que muchas veces llama la atención, pues, encontrarte a Donald Trump en una etiqueta, de cómo has acabado con la hecha ahora, o encontrarte a... Ahí está. Sí, sí, sí. Son... Vivo también ha sacado una... Bueno, una etiqueta con Donald Trump, que hablamos en ella en el programa, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, cosas así diferenciadoras son... A la hora de vender en el lineal, pues atraen y tu vista se focaliza en ello, ¿no? Sí. Entonces, pues, tienen más números, más porcentajes de venta, ¿no? Entonces, un poco de resumen en esto es un buen producto más un buen packaging es igual a éxito, ¿no? Entonces, si conservamos estas cosas, como tú hubieras dicho, sí, a lo mejor duran 20 segundos, pero son 20 segundos que impactan al... Y que a lo mejor fidelizan, incluso, porque decides, oye, pues mira, pues me ha gustado, voy a pedirlo otra vez. Exacto. Sí, sí. Y bueno, pues, esto es un poco... En cuanto a packaging, ¿no? En cuanto a packaging. Luego vamos con el estudio que hemos dicho, que los consumidores de cerveza artesana dan mucha importancia al diseño de la etiqueta, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que si quieres decirlo tú... Sí, es un estudio realizado por la consultora Nielsen sobre el mercado de cerveza artesana en Estados Unidos. Y bueno, estos concluyeron que la etiqueta y el diseño del packaging son factores que influyen notablemente, pues, en la decisión de compra de los consumidores. Lo que hemos dicho un poco ahora, de que los colores, un poco la etiqueta, el diseño, son importantes a la hora de vender, porque si todos son negros y de repente hay un azul o uno rojo, pues vas a ir al rojo, ¿no? Claro, es un poco lo que sigue diciendo el estudio, ¿no? Que dice que existe tal oferta de cervezas que hasta el 66% de los consumidores norteamericanos aseguran que están predispuestos a adquirir una cerveza cuyo envase y etiquetado sean especialmente atractivos. Es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? Y hasta un 70% de los consumidores toman decisiones en el momento en el que se encuentran frente a la estantería delante de las cervezas. Claro, porque un poco también, ¿te acuerdas que a veces que hicimos aquel, hablábamos un poco también de las cervezas, que la gente, había un alto porcentaje que antes se informaban en el móvil, antes de ir a comprar cerveza o incluso en la tienda se fijaban en el móvil y demás? Sí, sí, total, me acuerdo perfectamente. Aparte, luego también el estudio dice que un 71% de los consumidores de cerveza artesanal prefieren probar nuevas marcas y utilizan como referencia el diseño con el que se presentan. Claro. Es decir, yo no tengo ni idea de qué marca quiero probar y me baso en lo que veo en el lineal y me llama la atención. O sea, a lo mejor yo siempre estoy tomando una X marca y quiero cambiar, pues a lo mejor no te fijas tanto en el nombre y te fijas más en las etiquetas y la que más te llama la atención dices por esta y venga. Claro. ¿Sabes? No, es muy interesante esto que dice al final, porque dice, de todos los parámetros analizados, el que más capta la atención, el 43%, es la caja de presentación. Un poco lo que hablabas ahora de los packs de cerveza y del packaging, ¿no? Al final es algo que cuando tú te lo llevas a casa y entras por la puerta, que la gente que lo vea diga, es chulo esto que lleva. ¿Y esto dónde lo has comprado? ¿Esto dónde es? ¿Sabes? Es un poco, como hemos dicho antes, es la primera imagen de la marca, ¿no? Pero a lo mejor tú llevas a casa con un paquete y compartes tu casa con amigos y dices, ¿dónde has comprado esto? Y yo digo, pues en The Broad Factory, ¿sabes? Te digo, hostia, pues yo también voy a comprar en The Broad Factory, ¿sabes? Claro, un poquito eso. Simplemente por el hecho de que has llegado a casa con una caja, a lo mejor, negra, con el logo, ¿sabes? Y a la gente le ha gustado, pues mira, pues quiero ir también a comprar, ¿sabes? No, esto que comentábamos al final es un hecho, ¿no? Y mucha gente que tiene tiendas de cerveza, sin ir más lejos, Eric y Carlos, que son los que entrevistamos, que tenían tiendas de cerveza, nos decían, oye, es que se bajan mucho en la etiqueta. Y si te acuerdas, Eric nos decía que habían cervezas muy buenas, pero que la gente no las conocía porque la etiqueta era un poco simple, ¿no? Y que incluso él había hablado con los fabricantes para decirle, oye, tío, cambia la etiqueta porque es que... También es importante esta relación, como que dijimos en Coco Bale, esto del deseo, pues también es importante que tanto tienda como consumidor o fabricante se hable para ayudar a aquel mercado. Para tener feedback y ayudarse entre ellos, ¿no? Me parece interesante esto que dices. Exacto. ¿Vamos con la noticia? Vamos con la noticia que también tiene relación con el packaging, ¿vale? Vale. Y, bueno... Hoy has hecho un podcast muy marketingiano, ¿no? Muy marketingiano, sí, sí, sí. Hoy estás lucido. Me he lucido un poquillo. Me he lucido.